Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente Na 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 na, na 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 na, tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman, despreciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, no podés disimular Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calman Despreciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, no podés disimular Cuando habla tu corazón y al mío Se entiende muy bien, muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Tu alma me lo pide Mi puerta se cierra Nada puedo ver No, tu mente se encierra Nada podés saber Y cómo ver Cómo saber Y cómo ver Cómo saber Heridas no sanan tan fácil No, oh, oh, oh Diálogos no siempre cubren huecos Y el dolor Que ya es parte de nosotros Hace falta que tu fuego me acaricie Hace falta que en mi mundo a vos te integre Hace falta que Dios tiempo nos enseñe A no desperdiciar Tu puerta se cierra Tu puerta se cierra Nada podés ver No, oh, oh Mi mente se encierra Nada puedo saber Y cómo ver Cómo saber Y cómo ver Cómo saber Cómo saber Romper para ser feliz Y cruzar este puente Morir y poder seguir Mi puerta se cierra Nada puedo ver No, tu mente se encierra Nada podés saber Y cómo ver Cómo saber Y cómo ver Cómo saber Y cómo ver En tu cielo dispuesto a jugar No traigo respuestas de mi parte Toda la voluntad es un mar Mi playa La vereda constante Caos en la tierra Pasa una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Camino cada paso que te doy Cosas que te quedan Espero que aclare el tiempo corazón Que espero un trueno de voz Cuando el mundo corre sin dignidad No son los juegos que merecen jugarse Que si los pueblos y hasta amantes De distancias ya se parten Perdemos en la vida Perdemos sin jugar Perdemos sin jugar Solo ve plástico Solo ve plástico Somos la montaña Queremos un mañana Queremos un mañana Queremos un mañana Rayo brillo Rayo de luz Solo ve plástico, caos en la tierra, pasa una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico Plástico, plástico, plástico No voy a preguntarle a la razón, por qué quiere marcar a las canciones Si está floja la emoción, que pueden plantar Otro reloj Y el tiempo que pasa y yo, cuenco y cántano Mi niebla luz hoy Desdoblándome, que del corazón me diluvió Me diluvió No voy a preguntarle al sol, si va a alumbrar a las canciones Si es tan claro